El alcalde del municipio de Cartagena de Chairá hizo un llamado al gobierno nacional para que intervenga los cultivos ilícitos en esta región, pero con sustitución gradual y voluntaria y evitar de esta manera manifestaciones de los campesinos. Luego de la problemática registrada en el municipio de Cartagena de Chairá, donde varios campesinos habían sido capturados por el ejército, debido a que estaban en plantaciones de coca, el alcalde de esta población le hace un llamado a las autoridades para que implementen los acuerdos con la guerrilla de las FARC las actividades de sustitución voluntaria y gradual de los cultivos ilícitos y se evite seguir atropellando a los campesinos. Sí, efectivamente, la brigada móvil número 6 capturó seis campesinos de la región que se encontraban en un cultivo de coca recoletando la hoja de la coca. Esos campesinos han vivido 50 años esperando la oportunidad que la paz que nuestro gobierno está adelantando se haga una realidad para que sea cumplimiento a uno de los puntos de los acuerdos firmados en lo que tiene que ver con sustitución de cultivos ilícitos. Entonces, más que una captura, necesitamos propuestas, posibilidades para que la gente no siga cultivando esa mata que tanto año nos ha hecho. A pesar de que los cultivos de coca son cultivos ilegales y no están permitidos en el país, el alcalde le pide al gobierno nacional que elabore proyectos que permitan que los campesinos logren dejar atrás esos cultivos por cultivos lícitos, pero que mejoren las vías y mejoren las condiciones de comercio y transporte de sus productos. Ellos esperan que desde ya comience la implementación de los acuerdos, más en Cartagena del Chairá, porque si nos vamos a eso, pues son miles los campesinos que aún todavía viven producto de los cultivos de coca. Bueno, ya creo que el próximo lunes contamos con la visita de la Agencia Nacional para el Arroyo Territorial, donde vamos a analizar esa parte y queremos que Cartagena del Chairá sea piloto y que estas capturas no que se suspendan, sino que se le dé otro auge, que es lo que se ha firmado en el Acuerdo de Paz para que los campesinos efectivamente puedan cambiar esta forma de economía que tiene en cada finca. Mientras tanto, las autoridades han indicado que continúan las operaciones para erradicar más de 50.000 hectáreas de coca en esta región del país, donde se ha incrementado hasta en un 70% las hectáreas cultivadas con esta mata.